Hoy que llevo en la boca el sabor ha vencido por cura Tener a la mano un amigo que cuide tu frente y tu voz Y que cuide de ti, para ti tus vestidos y a tus pensamientos Manténlos atentos y amando a mí La importancia de verte y morderte los labios de preocupación Es hoy tan necesaria como verte siempre y como andas siguiéndote con la cabeza y la imaginación Porque sabes si sí o no sabes, me importa, yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios Esos labios rojos y afilados, estos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta Y que tiemblan de muerte si alguien se te acerca a ti Hoy procura que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada Porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te miro y recorra tu piel con mi aliento Y hasta te acaricié y te deje dormir Y me meto en tu pecho y me vuelvas a ir y vestires de mí No me vuelva una estrella y te estrechen mis rayos y todo por no hacerme un poco de caso Te miedo de mayo y te miedo de mí Porque no vaya a ser que he cansado de verte y me metan tus brazos para toser Y te arranque las ropas y te besen los pies Y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después Por favor tenme miedo, tiembla mucho de miedo mujer Porque no puede ser Y te llame, tiembla mucho de miedo 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 Y te llame, tiembla mucho de miedo